¿Qué tal collectors? Por petición de los fans de este canal, que no es ninguno porque nadie quiere ver un canal tan aburrido como este, hoy tenemos la video review de Rambo, de la marca True Zero, y empezando por la caja, tenemos esta caja con un fondo negro, como podemos ver tenemos al mismísimo Rambo, ya que es el personaje principal, pero viene acompañado de una escena de la misma película, donde vemos un helicóptero militar de los enemigos, y vemos ahí una oleada de aliados, tenemos el nombre del personaje, John Rambo, el nombre de la película, Rambo 3, 1-6 scale collectible figure, el logo de la marca True Zero, y como pueden alcanzar a ver ahí, de hecho viene también en letras oscuras, está padre porque bueno ahorita por la contraluz lo pueden ver con facilidad, pero en realidad como que se oculta, y ese es el chiste, que una vez que lo veamos a contraluz, encontramos algo más de lo que podemos ver a simple vista, y dice lo siguiente, God won't have mercy, John Rambo don't. Para los que no saben inglés, quiere decir, Dios puede tener misericordia, John Rambo no, que bobo, del otro lado tenemos igual el logo de la marca aquí abajo, esta imagen de un arma que podemos llamarle bazooka, lanzamisiles o lanzacohetes, y el nombre de la película Rambo 3, del otro costado, de igual manera, el logo de la marca, ahora tenemos un arco con sus flechas, y el nombre de la película, y de la parte de atrás, tenemos otro arte de el mismísimo John Rambo, como pueden ver ahí está un poco difuminado, se ve chido, y dice más o menos así, The first was for himself, the second for his country, this time is to save his friend. Para mi tío Leo de Gario, que me está viendo en el rancho, quiere decir más o menos esto, la primera vez fue por él mismo, la segunda fue por su país, pero esta vez es para salvar a un amigo, un amigo así por favor. Y aquí tenemos el nombre de la película, y aquí algunas indicaciones de la marca. Si abrimos la caja, se abre con un imán, y aquí ya podemos ver a nuestra figura, con sus accesorios, pero de este lado tenemos algo más, y dice John Rambo, abajo el nombre de la película, pero en medio, también a contraluz, dice más o menos así, Your worst nightmare, que hubo, tu peor pesadilla, y también podemos ver aquí un cuchillo militar, con un arte como desvanecido, se ve muy muy chido. Ahora sí, pasemos a sacar la figura. Y para los que son bien meticulosos, en la parte de arriba, dice el nombre de la película, y en la parte de abajo, también, y vemos aquí un holograma, que es una etiqueta que te da la garantía de que es original, de la marca 3A, y de este costado, el código de barras. Y ahora sí. Así es como viene nuestro Rambo, dentro de la caja, protegido por un blister. También vienen estas dos papeletas, el cual una es un de garantía, lo cual me parece muy bien, y también trae un instructivo, porque sí trae varias cosas pequeñitas ahí, que hay que moverle, y pues más vale guiarnos que lastimar la figura. A simple vista, se ve algo sencilla, como que no trae muchos accesorios, pero le damos la vuelta, y en la parte de atrás, podemos ver el resto de los mismos. Y bueno, para antes de empezar a platicar de ellos, pues vamos a sacar la figura, ¿no? Ya tenemos nuestra figura aquí afuera, y luce espectacular. Vamos a echarle un primer vistazo. Bien, vamos a echarle un primer vistazo. Rambo nació encabronado, y hacerlo encabronar más sería algo definitivamente insano. Bien, vean nada más, vean nada más el rostro de Sylvester Stallone. Una genialidad. Así que pasemos a checar los accesorios, ya que varios de ellos hay que ponérselos, incluso un reloj. El personaje viene casi desnudo, así que vamos a ver los accesorios para después vestirlo. Vamos a empezar con los accesorios de uso personal. Y bueno, primero que nada tenemos este reloj de pulso, que es muy, muy, muy pequeñito, pero muy detallado. Voy a tratar de acercarlo lo más que se pueda. Ahí está, se puede ver perfectamente la numeración, la hora. Podemos ver ahí la pulsera. Pequeñito, pero muy, muy detallado, y desde luego pues se le pone a la figura. Después tenemos este collar. Viene en su bolsita. Ahí se puede ver incluso el pendiente. Y bueno, también se lo vamos a poner ahorita. Después tenemos este bolso. Muy, muy detallado. Es de tela real. De hecho es como un bolsillo real, pero en miniatura. Los ganchitos son funcionales. Hay que tener cuidado para que no se esté saliendo. Y también aquí los clips. Son reales. También se quitan, se abren. Y también tenemos esta camisola. Como pueden ver ahí tiene un acabado de desgaste, de suciedad, de tierra. Vean, vean nada más. Ese realismo. Que se vea que el personaje está sacado de la misma película en una situación de guerra. Y miren nada más. Por dentro viene este cartoncillo, el cual también trae esta playerita negra tan, tan característica de Rambo. Obviamente todo está en hecho de tela real. Digamos que son piezas reales, pero en miniatura. Después tenemos las manos intercambiables. La cual pues solo son cinco manos. Más las dos que ya trae colocadas por default la figura. Hacen un total de siete manos. La verdad es que es una cantidad muy pequeña para cualquier tipo de figura de cualquier marca. Pero no es por justificarla, pero creo que aún así son las necesarias. Y bueno, vamos a verlas para darnos cuenta para qué son cada una. Esta, como pueden ver, tiene mano de gatillo. Y es justamente para eso, para sujetar algún arma de fuego, rifle, pistola, etc. Después, tenemos otra mano bastante, pero bastante similar. También como en forma de gatillo. Pero esta es más específica, porque como vemos aquí la amplitud de entre dedo y dedo. Es para poder sujetar el arco con la flecha. La siguiente mano es justamente para esto. Pueden ver que ahí tiene muy muy bien hecha la forma para sujetar el arco. Después, tenemos esta otra mano. El cual pues también es muy muy parecida, tipo gatillo. Pero ya no tiene el dedo índice tan acomodado para gatillo. Es específicamente para sujetar un cuchillo. Y la última es esta mano relajada. O también puede servir para sujetar el rifle o también cualquier arma de fuego larga. Y las dos últimas que les comenté son las que ya trae la figura, que son forma de puño. Y en esta bolsita tenemos unos pin o pecs, como les quieran llamar. Y dos son de repuesto para las que van en la muñeca, que sujetan las manos por si se llega a romper alguna. Pero, como pueden ver, aquí trae otro. Pero este es para el cuello y no es de que sea como un repuesto. Más bien es necesario. Ya que cuando le cambias, más bien cuando vistes a la figura, que le pones la camisola. Por alguna situación se ve raro, el cuello se ve largo. Y con este hace lucir el cuello un poquito más corto. Lo hace ver más estético para cuando se le pone la camisola. Ahora tenemos todas las armas y vamos a empezar por la más pequeñita, la cual es este explosivo. Este explosivo, si no mal recuerdo, tiene el nombre de C4. Y bueno, prácticamente es una bomba de tiempo manipulada manualmente. Y bueno, se coloca, aquí tiene todo el dispositivo. Incluso tiene la pantalla donde está el conteo regresivo. Y muy, muy detallada, muy chida. Me gustó bastante. Después tenemos este lanzacohetes o bazooka o lanzamisiles, como cada quien le quiera llamar. Tiene un detalle muy, muy padre. Aparte es simulando metal. Metal con cierto desgaste, desde luego. También tenemos partes con madera. Me gusta que este accesorio se puede ver, que es un arma, llamémosle, antigua. De esa época, ochentera, imagínense. También tiene partes movibles, como lo sería la mira. Y ahí está. Muy, muy padre, muy bonita, muy bien hecha. El único detalle es que si la vemos de aquí arriba, vemos el... De donde se saca el molde, pues. Y esto le quita un poquito de realismo. Pero bueno, es imposible no tenerlo, ¿no? Todas las figuras y todas las piezas tienen esta parte, que es donde se reproduce la pieza. Después tenemos su munición, no sé cómo llamarle, la bala, por si así la quieren llamar, pero obviamente es el misil, el explosivo. Y este sí me gusta más, se ve más natural incluso, ya que bueno, es más sencillo, ¿no? Aquí tenemos su punta activa, obviamente. Y bueno, este es el cuerpo del proyectil. De hecho, sí, sí se le coloca. Y así luce ya armado. Muy padre, empieza muy padre. Después, tenemos este rifle AK. No es un AK-47, la verdad, desconozco qué numeración será. Pero como les comentaba, también, pues, ya es un arma de esa época, ya antigüita. Pero efectiva, actualmente, ¿eh? También vemos que no viene únicamente el fusil, sino viene armada o complementada con un lanzagranadas. Y bueno, aquí está. No tiene movilidad, pero se ve muy bien. El acabado del arma también es muy bueno. Vemos esta parte de madera. Esta parte, pues, es metal. Aquí otro tipo de madera. Viene con su desgaste. Aquí sí siento que le faltó un poquito de mejor pintura para el efecto, para la parte donde es el metal del arma. Pero, pues, aún así se ve muy bien, ¿no? A lo mejor, pues, es cuestión ya de cada quien exagero en la calidad. Y también tiene piezas movibles. También la mira. Es movible. ¿Saben qué? No dudo que se le quite por todas las armas. ¿Se le tiene que quitar? No, no se le quita. Pero creo que de acá, no sé si sea movible una... También es movible esta pieza. Genial. Y por si fuera poco, en la parte de la recámara, también se mueve. ¿Qué tal? Y yo sabía, yo sabía. Se le quita el cargador. Y aquí podemos ver las balas. Oh, sí. Y después, dejando a un lado las armas de fuego, tenemos este arco, también muy emblemático de Rambo, como de que no. Y también todo ese acabado de desgaste. Esta parte, bueno, es para colocar aquí sus municiones, es decir, sus flechas. Y sí, así es, señores. Es funcional. De hecho, se escucha. Excelente detalle, muy sencillo, porque bueno, así es el arco. Tiene un estilo tipo deportivo, pero bueno, es que es un arco profesional. Y está muy chido también. Y desde luego, viene acompañado de sus flechas. Tenemos cinco flechas en total. Las tres es este tipo de flecha. Para los que no saben o no lo recordarán, esta punta activa es explosiva. Así que mentí cuando les dije que ya habíamos acabado con las armas explosivas, o de fuego. Estas tres son flechas explosivas. Y tiene otras dos, que son flechas clásicas, por así llamarla. Flechas con punta. Entonces tenemos cinco flechas. Y también tenemos el portaflechas. Igual de tela, simulando ser piel. Desde luego que es completamente funcional. Aquí trae su pin, que el cual sí ancla con presión. Y la verdad es que no lo quiero abrir para no forzarlo, porque de momento no lo voy a exhibir. Pero sí me hubiera gustado que esta parte hubiera sido de imán. Hubiera sido mucho más práctica. Los bolsillos también son funcionales. Como pueden ver ahí está el cierre. Y sí abre. De hecho ya lo estoy abriendo. Pero no lo voy a abrir. Y este también. Se ya moví uno. El otro también es movible. Pero no los quiero forzar de momento. Así que muy padre. Excelente acabado. Excelente calidad. Material y funcionales. Ahora sí señores. Pasemos a ver a nuestro Rambo. Ahora sí ya tenemos a nuestro John fucking Rambo. Con su cuchillón. Para hablar bien de lleno de él. Y bueno. La verdad es que omití mencionarles lo del cuchillo. Ya que es un arma que ya trae colocada. Y por eso se me pasó. La trae colocada aquí en este. En esta funda de hecho. La cual este. No es funcional. Se me hace muy raro. El clip viene ya pegado. Y de hecho sale con facilidad por ahí. Por ese espacio. Pero bueno. Qué raro que no lo hicieron. Aunque sea con imán o no sé. Solo sobrepuesto. Entonces bueno. El cuchillo ya venía ahí. Y aprovechando. Aquí abajo también trae otra punta. Vamos a llamarle. O cuchillo también. No sé. Yo puedo llamarlo cuchillo de emergencia. Traerlo ahí como. Una última opción. Y bueno. Son dos armas que también trae la figura. Pero como las traía pegadas. O colocadas más bien. Las estaba omitiendo. Pero ahí están ya. Este desde luego. Pues es su cuchillo tan característico. O el estilo militar. Y la empuñadura está hecha. O está moldeada. En tipo madera. No se puede ver muy bien. Porque la trae colocado. Pero ahí está. También un cuchillo. Desde mi punto de vista. Muy retro. De aquella época. Y pues muy 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 detallado. Y ya que tenemos la figura de aquí. Cerquita. Vamos a hablar de lo más llamativo. Que es el rostro. Y como ya les mostré. En la primera impresión. El rostro es genial. Es exactamente igual a Silvester Stallone. Una marca que la verdad. Se empeñó mucho. Se pone a la altura de Hot Toys. Que hoy por hoy. Pues es la marca líder. En esta escala. De figuras 1.6. Y no hay. No hay. Reclamo alguno. Por el rostro. Está excelente. El pelo también. Está esculpido. Desde luego todo en plástico. Pero también está excelente. Ah eso sí. Un detalle también. Muy muy chévere. Es que. Como pueden ver ahí. La. La cinta que trae amarrada en la cabeza. Si es de tela. Y sale por el pelo. Lo hicieron muy bien. Y de hecho debajo del pelo. De la parte de enfrente. También vemos que. Aquí está. Queda debajo del pelo. Y también es parte de tela. Así que. Yo creo que lo pegaron. Directo al rostro. Y ya encima le pusieron el pelo. Muy buena decisión. Muy bien. Muy buen trabajo. Después el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Sí es. Es. También un trabajo. Excelente. Es un. Un cuerpo. Muy muy estético. El cual. Pues bueno. También tiene sus contradicciones. Ya que una. Ya que una figura con este material. Gomoso. O hule. Como le quieran llamar. Tardo o temprano se va a deteriorar. Y se va a cuartear. Por más que lo cuides. Así que siempre que veamos una figura. Lo más estética. Como este material. Pues es eso. Sacrificar. Lo. Lo duraré. Duradero. Perdón. O la. Lo articulable. Por lo estético. Más sin embargo. Como podemos ver. En el brazo. Tiene muy buena articulación. Sin perder la estética. Que ese es el punto. Y aquí es donde. Tardo o temprano. Puede empezar el. La ruptura. Igual en la parte interna del bíceps. Pero vean. Vean que. Que bien se ve. Creo que vale la pena. Sacrificar. O aventarse. En adquirir una figura. Como esta. Que de hecho. No es cara. Es mucho más barata. Que un Hot Toys. Pero tiene la misma calidad. Así luce. El brazo extendido. Y así queda. Y así queda cuando se. Articula. El torso también. Pareciera no tener. Articulación. Pero si tiene en la parte de abajo. Y es buena. Por suerte. El mío viene rígido. Esto no es movilidad. Es. Es. No sé. Un. Un. Una articulación leve. Que hay ahí. O en el espacio. Entre una articulación y otra. Y como pueden ver. Tiene un plástico aquí. Que la verdad. Se lo. Quise intentar quitar así. Pero no se puede. Para esto. Hay que quitarle el torso. Quitarle el plástico. Y volverlo a poner. No. Lo quiero hacer de momento. Porque. He investigado mucho. Y hay muchas piezas. Que. Quedan flojas. De esta articulación del torso. Y después se andan bailando. De esta pieza. Así que. De momento. No me quiero arriesgar. De hecho. Desde mi punto de vista. Pues no se ve. Ni siquiera se aprecia tanto. Lo voy a dejar así. Para no. Estresar. O no. Lastimar esa articulación. El torso. Vean nada más. Toda la definición que tiene. Incluso tiene las cicatrices del pecho. Simplemente genial. La parte de atrás también. Una espalda. Trabajada. Muscularmente. Muy. Muy bien. Excelente figura. Ya lo dije. A la altura de una Hot Toys. Y lo bueno es que. Mucho más barata. De hecho. Hace mucho Hot Toys. Sacó el Rambo. Pero se entiende. Fue de las primeras piezas. Y aunque lo hizo. Más o menos. De este material. No les quedó tan estética. Ni el rostro. O sea. Esta figura. Es superior. Pero no sería justo. Compararlo con esa figura. Porque pues era cuando. Hot Toys empezaba. Y. Qué raro. Que a estas alturas. Hot Toys. No haya decidido. Darnos una figura. Digna de Rambo. Así que esta marca. Three Zero. Lo hizo. Y para todos. Los chavos rucos. Como yo. Quedamos bastante satisfechos. Ya nos hacía falta. Una figura de John Rambo. De Sylvester Stallone. Ya que bueno. Era de nuestros. Héroes. De ciencia ficción. De esa época favoritos. Y aquí está. Yo me siento muy contento. Me parece una gran adquisición. Que viene a complementar. Una colección. De este. De esta época. O de este estilo. Personajes. Superhéroes. De ciencia ficción. De los años. Ochentas. Noventas. Completa. Tu colección. Sí o sí. Y bien amigos. Está todo dicho. La figura. La verdad es que es una figura. De diez. El acabado de la tela. De la ropa. Totalmente. Bien hecha. Bien elaborada. De calidad. Inclusive. Como podemos ver. La playera. Está hecha. A su medida. Para que le quede ajustada. Como lo vimos en la película. Entonces. No descuidaron nada. No solo hicieron la ropa. De buena calidad. Sino le. La hicieron a la. A la talla. Como debe de verse. La figura. Para que parezca sacada. De la película. También la elaboración. De las partes. Sucias. En la misma. Inclusive. En las botas. Las botas. Creo que olvidé mencionar. Que es de plástico. O hule. Pero es hule suave. Y. Ya las manipulé. Y si trae una articulación. De hecho. Esto me ayudó. Para poder hacer que la figura. Se mantenga de pie. Si tiene articulación. Debajo de este hule. Es un hule muy suave. También me parecen muy bien. O sea. Tienen articulación. Cuando es una sola pieza nule. Debería de estorbar. Supuestamente. Pero no. O sea. Estoy sorprendido. También aquí tiene unas cintillas. Que son. De plástico. O tipo plástico. Y. Y no nada más son. Este. Esculpidas. Sino son. Este. Por encima. Son. Si cumplen su función. Pues. De sujetar. Eh. El cuerpo de la figura. Ya lo vieron. Es. Totalmente estético. Lo más que se pudo. Eh. Eso sí. Sacrificando la durabilidad. Y la. Articulación de la figura. Pero vale la pena. Hace mucho que no teníamos una figura así. Y saben algo. Tarde o temprano. Las figuras. Se van a descomponer. Y hay que disfrutarlas. Como es. La figura. Estaba hecha para esto. Es Rambo. Eh. Desde mi punto de vista. Lo voy a dejar inclusive. Totalmente sin ropa. Sin playera pues. Y este. Y hay que disfrutarlas. Hasta cuando. Se tenga que dañar. Lo que sí no recomiendo. Es dejarla en una posición. Así de forzada. Porque eso sí. Hace que. Apresura el. El. El daño. En la. En el plástico. En la figura. Pero el día que esto llegue a pasar. Cuando se dañe. De los codos. Que es donde primeramente. Se va a dañar. Pues ya ahí vamos a tener la oportunidad. De vestir ahora sí a nuestro Rambo. Y ponerle la camisola. Y darle otra vista. Para no enfadarnos también. Entonces yo recomiendo. Que primero que nada. Lo exhiban así. Sin. Sin playera. Disfrutenlo. Y ya después. Lo vestimos. Para tapar algún daño. Que sufra la figura. Con el tiempo. El esculpido. El rostro. También es ejemplar. Me parece que no hay figura. De Silvester Stallone. En esta escala. 1.6. Que sea. Perfecto. O que sea tan idéntico. Como lo es este. No hay mejor figura. De Silvester Stallone. En escala 1.6. Más que esta. Y si llegase a ver otra. No creo que pueda ser superior. Mínimo la igualará. Porque la figura. De verdad. Que es excelente. No me estoy yendo de boca. Por lo que acabo de decir. De que no hay figuras. De Silvester Stallone. En 1.6. Sino que de verdad. El esculpido es genial. Pudiéramos tener. Una pequeña diferencia. Si le hiciera otra marca. Tal vez. Un poquito más de. No sé. En la textura de la piel. Pero el esculpido. El parecido a Silvester Stallone. Es idéntico. No es parecido. Es idéntico. De verdad. Es excelente. Incluso hasta el pelo. Vemos como está. Esculpido. Excelentemente. O sea. Es una figura de 10. La verdad. Y eso sí. La figura se siente un poco. Ligera. Tal vez cuando la tengas en manos. O te va a hacer sentir. Como que no es. A lo mejor de calidad. Porque los cuerpos de los Hat Toys. Son pesadones. Este. Este no es pesado. Ya que. Precisamente. Del material de la piel. Digamos que es hueco. Y debajo ya viene. El endoesqueleto. De hecho. De la figura. Y lo cual. Pues bueno. Es delgado. El esqueleto. De la figura. Entonces. A mí me parece. También mejor. Que no sea pesada. Porque como podemos ver. En nuestras vitrinas. Llega un momento. En que también se. Tienen un sobrepeso. Y bueno. Una cosa creo que es. Que la figura. Sea pesada. Y otra cosa es. Que sea o no sea de calidad. Y esta figura lo es. Ahí se puede ver. Y. Ahí va. Ahora sí. El único detalle. La figura en sí. No tiene ningún problema. El único problema. Es de la marca. De que a esta. A esta línea. Bueno. Sus figuras. De hecho. No les pone bases. No trae ninguna base. A la figura. No hay como asegurarlo. De que quede parado. Sin que. En un temblor. No se vaya a caer. O sola. No se vaya a caer. Ese es un problema. Que no han decidido arreglar. Ya se les ha hecho saber. Desde hace muchos años. Y simplemente no. No quieren hacerlo. Entonces nada más. Hay que buscarle ahí una basecita. Y queda. Excelente. Entonces. La figura como tal. No tiene ningún problema. Simplemente la decisión. De no ponerle base. Y bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y que les haya servido. Por favor. Dejen su like. Si fue así. Y si pueden. Compartir con sus amigos. Para que se suscriban más personas. Y llegar más lejos. Y. Mi onda es. Querer. Hacer en vivos. Y pues bueno. Para eso necesito mil. Suscriptores. Lo cual pues lo veo. Casi imposible. Pero bueno. Ojalá puedan contribuir. Y les agradecería mucho. Y. Cuídense. Y nos vemos. En el próximo. Video review. Video review. Video review.